Vamos a iniciar este renducio evento tal y como se lo merece con las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¿Listos camarógrafos? Que ya iniciamos. Atletas a sus puestos. ¿Listos? ¿Listos camarógrafos? Callate, no, que se tiene bayuncos. ¿Todo que regrese un poco? Ya, por favor. ¿Tiene manos todos allá? De arriba con la policía. ¡Ya, por favor! ¡Huelas! 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 Bueno, comenzó la carrera. Sólo nos toca esperar quién va a ser el ganador. informó para ustedes misanalejo.com bueno aquí viene el que ganó el primer lugar ahorita acaba de entrar en el momento del ingreso y acercarse aquí para que tomen su bolsa con agua su refrigerio vamos, vamos a esas palmas vamos a esas palmas que nos caen en esas palmas vamos felicidades Gerardo Saúl felicidades vamos a estar pendientes del tiempo felicidades Gerardo Saúl demostrando el nivel que hay en San Alejo felicidades vamos a todas las locales del club atlético de San Alejo tiene atleta de la Unión en este momento atleta de la Unión tiene atleta de San Alejo también del club atlético de San Alejo la Unión haciéndose presente también en esta competencia estando en el cuarto lugar vamos atleta femenino en primer lugar primer lugar en este momento de atleta femenino y atleta que es campeón a nivel centroamericano en media maratón tiene Francisco Urquilla Paz Francisco Urquilla Paz su talento deportivo también de San Alejo felicidades Francisco Urquilla Paz en este momento ingresando de Agua Fría de Agua Fría presente en esta competencia entre los primeros 10 lugares felicidades necesitamos este caluroso aplauso felicidades atleta de Agua Fría en este momento perdón todo se trata venía en un carro ¿quiénes son? eran 53 y 54 ¿qué pasó? los que vienen en este momento automáticamente desalificados en este momento bien tomamos nota por favor ellos son jueces de ruta los que vienen a dar el reporte de los dos atletas que vienen que quedan descalificados descalificados de los dos pero bueno gracias por su participación felicidades ellos dos si entran y ustedes atletas de Agua Fría haciendo ese presente felicidades ¿quién se dice acá jóvenes que les trae el crédito? caja de crédito de San Alejo se acerca también otro clota vamos a hacerse caluroso aplauso felicidades atleta de categoría general se acerca para que el evento se desarrolle de la mejor manera que los jueces puedan hacer su trabajo ingresando atleta local felicidades gracias a los espectadores no lo van a perder ¿con el nombre? sí, Bordoy venía a ver Bordoy iba a la palmi y yo cuando vio que ya no me bajaba me puse yo con todo acerca también me la van a bajar a Bordoy felicidades no se caldo se puede sacar un grupo de atletas que van mostrando del FU atletic de San Alejo ingresa a otras tetas de San Vicente y Brenda Salmerón campeona centroamericana en este momento ingresando campeona juvenil salga a la que sube campeona juvenil y se acercan a la meta también otras tetas vamos a ese caluroso aplauso asaltan de Aguacubia ingresando este evento salurosos aplausos felicidades se acercan también otras tetas local vamos a ese caluroso aplauso caluroso aplauso para las atletas local un gran aplauso para los atletas que están ingresando en este momento felicidades felicidades un enorme esfuerzo de estos jóvenes atletas una larga preparación para llegar a este momento felicidades se acercan también a la meta a la meta otra tetas local felicidades y vamos a esas palmas y vamos a esas palmas este caluroso aplauso de estos jóvenes atletas américa américa hernández felicidades bueno no lo voy a acercar ahí 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 no no lo voy a acercar Pedro en este momento Felicidades Pedro, Pedro, Pedro Y se acerca Rigo Ahí tiene Rigo Montesinos, 900 milagrosos, vamos Rigo, Rigo Felicidades, Rigo Montesinos Se acerca también Felicidades 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 Un enorme salto que están realizando estos jóvenes atletas Una enorme preparación durante largo tiempo Y ahora demostrando Esa casa Se acerca un atleta migueleño Atleta de San Miguel en este momento ingresando Felicidades Hacemos más espacio, por favor, público en general Porque para los jueces es muy difícil Cuando vienen bien seguidos los atletas Cuando viene el pelotón de atletas es muy difícil Es que, por favor, hacemos espacio Para que puedan ingresar completamente libres los atletas Felicidades Atleta de Alegría Felicidades Felicidades Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí